Terminó el primer día, ¿no? Sí, sí, un lindo día, bueno, la bienvenida del grupo hacia mí, y bueno, contento de estar acá en la provincia y arrancar a entrenar. ¿Te sorprendió cuando el ministro te fue a buscar? Sí, 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 puede ser, me sorprendió que hayan sido tan concretos, que de un día pasaron dos, tres días más o menos, y bueno, se decidieron rápido, fueron directos, y eso no abunda, y es algo que, bueno, que aproveché, que la verdad que me ha gustado, que se hayan fijado en mí, y bueno, es por eso que estoy acá. Seguramente tenías otras posibilidades. Sí, sí, había algunas posibilidades, pero bueno, el club que estaba hacía varios años que estaba jugando ahí, y bueno, ya fue mucho tiempo, ya quería un cambio de aire, y bueno, me han ofrecido esta posibilidad, y bueno, la tomé, estoy acá y bueno, tratando de hacer lo mejor para tratar de que este club pueda ser protagonista. ¿Qué le vas a aportar, Amitri? Y trabajo, trabajo, humildad, sacrificio, tratar de sumar de donde me toque, y bueno, tratar de estar ahí presente para lo que sea, y bueno, obviamente que vine a pelear el torneo, como los equipos de la provincia le están yendo bien, me parece que es nuestro momento, que está bueno para hacer un lindo torneo, y para pelear arriba. Físicamente, ¿cómo vienes? Bien, 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 vengo de una semana, que bueno, terminamos el último partido, tuve una semana de vacaciones, y estuve entrenando tres, cuatro días, ahí así que bueno, amoldándome al grupo, que ya tiene casi diez días de entrenamiento, así que de a poquito metiéndome. ¿Quieres estar el sábado con Tracentral? Sí, sí, cuando sea, sin mucho entrenamiento, como sea, tratando de ir a hablar con el cuerpo técnico, para bueno, para hacer, aunque sea 20 minutos, para tratar de hacer un ratito de fútbol, y bueno, sé que es importante para acá, para la gente, así que vamos a tratar de estar.